Y nosotros hemos creído conveniente que los tres espacios desde donde se le puede hacer daño al narcotráfico y de manera definitiva es en el área del lavado de activos, en el área de los precursores químicos y en el área de la inteligencia policial. Estamos tratando de identificar cuáles son las constantes de la situación del narcotráfico en nuestro país hoy en día. Si ustedes ven en esa gráfica, es claro que las tendencias que estamos teniendo desde el año 2000 al 2010 de crecimiento de las áreas de cultivo nos indican que lo que hemos efectuado hasta la fecha no ha funcionado. Y es por eso que tenemos que hacer de la política de reducción de cultivos una política consistente, sostenible en el tiempo y sostenible en el territorio. Si observamos lo que ha pasado a la luz de estos dos mapas del Perú 2004-2010 con la acción de erradicación que hemos denominado no efectiva, sino más bien simbólica es que los cultivos de coca que anteriormente se encontraban en tres o cuatro microcuencas cocaleras del país hoy en día están en 18 microcuencas, lo cual hace de nuestras acciones de erradicación acciones muy costosas con recursos cada vez menores. Es por eso que lo que tenemos que tratar de hacer en lo que constituye política de Estado que es la reducción consistente de los cultivos de coca es atacar a los mayores predios allí donde se encuentre una mayor concentración de los cultivos de coca. Gracias por ver el video.